Es muy grande el misterio, ¿verdad?, por el cual Dios nos llama. Es algo que no merecemos, pero que Él nos da y nos capacita para poder llevarlo adelante. Entonces, es muy grande, o sea, el sentimiento, ¿verdad?, es muy grande el sentimiento y sobre todo esa gratitud y una tranquilidad, ¿verdad?, de saber que el Señor es quien nos guía. El 20 de julio, de hecho, la alegría grande también de recibir el ministerio del diaconado y hoy ya, 14 de diciembre, pocos días también, el diaconado recibe el ministerio del preliterado también. Agradecido con Dios por este don que pone en mis manos al servicio de la iglesia principalmente. Así se expresaron Greivin González Méndez y Andrés Monje Fallas, quienes fueron ordenados presbíteros de la diócesis de San Isidro de El General por la imposición de manos de Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Maña. Ellos fueron ordenados como diáconos durante este año y ahora les correspondió asumir este nuevo reto. A los nueve años yo entré a ser monaguillo. En aquel tiempo, Monseñor Hugo Barrantes era el párroco de la catedral. Estaba siendo recién nombrado obispo de Punta Arenas. Después acompañé 17 años al padre Madrigal mientras fue párroco aquí. Algunos de esos años ya los hice yo en el seminario, ¿verdad? Fueron 13 años de monaguillo, un año de convivencias vocacionales, 8 años de seminario y ahora todo este año que he estado en la parroquia de Boruca, pues culminamos hoy esta etapa, pero en realidad es el inicio de una nueva como presbítero ahora. ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa por la mente? ¿Qué recuerdos te pasan en este momento? Uf, pues muchísimas, muchísimas cosas pasan por mi mente, sobre todo de agradecimiento y de saber que no es lo que he vivido en estos últimos años, en este último tiempo, sino lo que Dios ha hecho en mí en toda la historia vocacional. Porque no es un regalo para mí, es un don, un regalo que Dios le hace a la iglesia y principalmente a la iglesia de San Isidro, a la cual pertenecemos y a la cual estoy incardinado. Así que muchísima gratitud con Dios, principalmente con el obispo, su confianza también y tantas personas que me han acompañado durante todo el proceso del seminario, proceso formativo, de las parrocas en las cuales he servido y en las cuales también voy a servir a partir del próximo año también con muchísima alegría ya poner las primicias del ministerio al servicio de tantas personas que lo necesitan, tan necesitado que está el pueblo de Dios hoy, de conocer a Dios, saber de Dios y recuperar muchísimo también los principios que muchas veces hemos perdido como cristianos. Para las madres de ambos, esta es una gran responsabilidad y destacan la labor que tendrán a partir de ahora. Y ahorita me siento muy alegre de ver que después de tantos años de proceso, gracias a Dios, ya verlos a ellos recibiendo la ordenación es una gran alegría y una gran bendición, de verdad me siento bendecida y agradecerles a ustedes por dejarnos participar estas palabras de alegría con ustedes y me gusta mucho el lema que Grepin hizo, aquí estoy señor, para hacer tu voluntad y me encanta ese lema porque son palabras fuertes, ¿verdad? En algún momento lo hablábamos, Grepin siempre sintió ese llamado, ¿usted lo sintió desde pequeñito? Ah, sí, desde muy pequeño, desde muy niño, sí. ¿Y qué se le veía? Cuéntame. Se le veía el reflejo de él y siempre, siempre él opinaba, siempre él sentía un gran llamado hacia la iglesia. Es un sentimiento de gran alegría, de gran emoción, pero sobre todo de agradecimiento a Dios porque él con su infinita misericordia nos permite ya el día de hoy, con mucho orgullo, tener un hijo sacerdote, en realidad que uno no se siente merecedor de tanta bendición, ¿verdad? Pero hacer la sierva del Señor simplemente, ¿verdad? Él nos llama y hay que ofrecerle a él toda esa alegría y toda esa bendición. ¿Cómo es tener un sacerdote en la casa? Ciertamente es, ¿qué le diría? Es un sentimiento de igualdad, porque es una misión también que como nuestra hija casada, igual yo se lo entrego a Dios con todo mi amor y sé que es una persona normal, un hombre sacado de entre los hombres, que igual que le va a servir a Dios, va a llevar esas ovejas al rebaño que debe ir con Jesús. Dos nuevos sacerdotes que fueron ordenados y que están al servicio de la diócesis.